Cristo debe en nosotros, que somos su cuerpo, cotidianamente nacer, morir y resucitar. Hola amigos, la pasada audiencia general del miércoles, Benedicto XVI la dedicó a presentar la figura del monje Ambrosio Auperto, con una de cuyas frases acabamos de comenzar. Este monje nació en el siglo VIII en Francia, en el seno de una familia distinguida. Fue preceptor del futuro emperador Carlomagno. Posteriormente viajó a Italia e ingresó a un monasterio benedistino del que, tras ser ordenado sacerdote, fue elegido abad. Ambrosio Auperto fue monje y abad en una época marcada por fuertes tensiones políticas que repercutían también en la vida interna de los monasterios. Él denuncia, por ejemplo, la contradicción entre la apariencia espléndida de los monasterios y la tibieza de los monjes. Escribió un tratado ascético, titulado Conflicto entre vicios y virtudes, con el que pretendía enseñar a los monjes el modo concreto sobre el cómo afrontar el combate espiritual día a día. Auperto contrapone a la codicia el desprecio del mundo, que no es un desprecio de la creación, sino un desprecio de la falsa visión del mundo presentada e insinuada por la codicia. Auperto observa también que la avidez de ganancia de los ricos y de los poderosos de la sociedad de su tiempo existe también dentro de las almas de los monjes. Y escribió por ello un tratado titulado Acerca de la ambición, en el que con el apóstol Pablo denuncia desde el principio la codicia como la raíz de todos los males, que a la luz de la presente crisis económica mundial revela toda su actualidad al ver que precisamente desde esta raíz de la codicia ha nacido esta crisis. La obra más importante de Auperto es seguramente su comentario en diez libros del Apocalipsis. Este constituye después de algunos siglos el primer comentario amplio en el mundo latino del último libro de la Sagrada Escritura. Auperto no se interesa tanto por la segunda venida de Cristo al final de los tiempos, sino de las consecuencias que se derivan de su primera venida para la iglesia del presente, es decir, de la encarnación en el seno de la Virgen María. Y nos dice una palabra muy importante, en realidad Cristo debe en nosotros, que somos su cuerpo, cotidianamente nacer, morir y resucitar. Auperto mira a María como modelo de la iglesia, modelo para todos nosotros, porque también en nosotros y entre nosotros debe nacer Cristo. Su gran veneración y su profundo amor por la Madre de Dios le inspiran a veces formulaciones, que sin separar nunca a María del misterio de la iglesia le llevan a ser considerado como el primer gran mariólogo de Occidente. Auperto subraya la prioridad que en toda búsqueda teológica de la verdad corresponde al amor. En la oración con la que concluye su comentario al Apocalipsis se dirige a Dios con estas palabras. Cuando eres escrutado intelectualmente por nosotros, no eres descubierto como eres verdaderamente. Cuando eres amado, eres alcanzado. Nada más amigos, te espero aquí en Dios Existe V. Gracias por ver el video.